y muy buenos a todos a todos mis suscriptores que están viendo este vídeo no importa si es de día noche tarde si lo están viendo el día de mañana o un año después pero el chiste es que están viendo este vídeo que estoy haciendo bueno ya hice hoy vamos a jugar lo que es slider.io la copia de agarios.io vamos a ver qué tal nos va si logramos llegar al primer lugar al top 10 con sólo llegar al top 10 de este juego ya ya soy feliz ya con eso me hago feliz el resto de mi vida me tuvo que la guiar me tuvo que la guiar en este momento otra vez no perdemos nada con intentarlo más de 4 o 5 veces también quería mencionar una cosa bueno la verdad son dos cosas la primera es que se suscriban a dos grandes amigos que me han apoyado todo el tiempo que son youtube que es brangel pro y te gaming boys por favor este darle su apoyo suscribirse a ellos y seguir viendo el vídeo no no se pierdan lo que va a pasar a lo mejor y llegamos al top 10 oa lo mejor y no el chiste es que ya veré ya veré ya veré mientras sigamos en el pequeño mientras sigamos en el pequeño mientras sigamos en el pequeño mientras sigamos en el grandote ay dios ay dios deja restos suyos para cada vez que corre excelente puedo irlo siguiendo todos sus restos y ya se puede con los restos uy uy si si nos lo cargamos nos lo cargamos aunque aún así no estamos en el top 10 pero al menos estoy feliz de que asesiné el primero en mi vida de Slyther hay que más camino más camino y ya estamos lo suficientemente no todavía no yo creí que ya estábamos lo suficientemente grandes como para llegar al décimo lugar o al 50 aquí hay más aquí hay más aquí hay más la fiesta la fiesta oh oh nadie me va a ganar esto nadie no ya me lo ganaron verdad yo creí que nadie me lo iba a ganar nadie rápido muévete que no es que quiero entrar rápido muévete que no es que ya hay más ya hay más estamos reclamando lo que es nuestro lo que es nuestro lo que es nuestro con esto tal vez llegamos al top 10 con esto tal vez llegamos al top 10 top 10 top 10 solamente quiero llegar al décimo lugar solamente quiero eso solo quiero eso solo quiero eso Y todavía no salimos Todavía no salimos Ya soy lo suficientemente Pero aún no puedo Gran festín allá arriba Y a lo mejor haya más Tal vez debamos voltear a ver atrás Y seguir comiendo más Oh, ahí todavía hay Pero puedo que me atiendan Una trampa horriblemente horrible Y me quiten todo lo que ya llevamos Y no creo que le guste a ninguno de ustedes Que nos quiten lo que hemos reclamado el día de hoy En Slider.io No, me quiere corralar, me quiere corralar Lo lograremos, lo lograremos ¡No! 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 No No, ya Habíamos llegado a 25 2534.4 de puntos Y nos mataron Último intento La tercera, dicen que es la vencida con esta A lo mejor llegamos al top 10 Sí, intentamos ¿Quién dijo intentamos? ¿Quién dijo intentamos? ¿Quién? ¡No! 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 ¡Era hermoso! ¡Era hermoso! ¡Era hermoso! Bueno, pues Llegamos hasta aquí Que es el final del video No conseguimos lo prometido Pero Bueno, al menos Y pasamos un buen rato divirtiéndolo Este Pues nada ya Darle like Suscribirse Compartirlo Y apoyarme con Brangel y The Gaming Boy Yo me despido aquí Nos vemos hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!